¡Ninguno es Millenials! No, no, no. A ver, ahí está grabando, ahí está perfecto. Bueno, buenas tardes Claudio, qué placer que finalmente se haya producido este encuentro. Bueno, para los que se están sumando por primera vez a estas charlas que estamos haciendo en el canal de Músicos Todoterreno, les presento a Claudio Díaz, que no es músico, bueno, aunque le gusta la música y algo toca, ¿no? Después nos vas a contar de eso, pero en realidad lo quiero presentar formalmente como se merece. Bueno, un magíster en sociosemiótica, doctor en letras, está actualmente a cargo de la Cátedra de Sociología del Discurso en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, eso es tu actividad actual, pero has pasado también como director del Centro de Investigaciones, ha sido director de la Escuela de Letras, un investigador, bueno, demás está... Te avala un montón de trayectoria académica fuertísima que, bueno, que está sobresaliente para mí y para todos los estándares de los grandes, ¿no? Y acá llegamos a vos por un libro que encontré alguna vez hace algunos años en un anaquel de una librería de viejos o de saldo o de librerías especiales y me topé con Libro de Viajes y Estrabíos, un recorrido por el rock argentino entre 1965 y 1985, de esto es una historia que tiene unos siete años más o menos, que me topé con tu libro y a partir de ahí la curiosidad me llegó a ver que realmente casi todo lo que has escrito desde la sociología se vincula con la música, ¿no? Porque estás con las variaciones sobre el ser nacional, también una aproximación sociodiscursiva al folclore argentino, también tenés en coautoría Bailar en San Antonio, este gran encuentro cultural que sucede en San Antonio de Arredondo, ahí cerquita de Villa Carlos Paz, bueno, y otras tantas trabajos de investigación sobre músicas populares, luchas simbólicas, músicas y discursos, bueno, etcétera, ¿no? Siempre la música es como que te ha regido en mucho de tu trabajo como autor, entonces esa es la primera pregunta, ¿qué es lo que te ha llevado a abordar el rock, el folclore, la música, la cultura en general, habiendo tantos modos de explicar nuestros fenómenos en la sociedad, ¿no? Bueno, digamos, hay una motivación académica y una motivación personal, ¿no? La motivación académica es que yo cuando me empecé a interesar por los fenómenos discursivos, más allá de la literatura, porque mi formación de grado básica es en letras, por lo tanto yo al principio de mi trayectoria me dedicaba a investigar sobre literatura, como hacemos la mayoría de los egresados de letras, pero a mí me fue llamando, cuando me empecé a meter más en la cosa de los discursos, más allá de la literatura, cuando empecé a hacer la maestría en sociosemiótica y demás, lo que me empezó a llamar la atención es que había un vacío en la Argentina y en general en toda Latinoamérica, en los estudios sobre música popular, y eso me llamaba la atención porque yo observando, cualquiera puede observar, digamos, el funcionamiento de nuestra sociedad, y resulta que en la vida de las personas, de la mayor parte de las personas, de grandes masas de seres humanos, la música, la música popular, tiene mucha más importancia y le afecta mucho más a las personas en cuanto a la construcción de modelos de vida, de modelos de formas de relación, de pareja, de familia, afecta mucho más que la literatura. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que siendo un fenómeno que afecta a tanta gente, haya tan poco estudiado sobre eso, y en cambio sobre la literatura, que es un consumo de sectores mucho más pequeño, haya tanto estudiado? Claro. Entonces, yo veía como una zona de vacancia, y además, en un ratito, un poquito, que uno se meta a reflexionar sobre la música popular, uno se da cuenta que ahí hay mundos de significado, mundos de sentido, que nos permiten entender muchas cosas que pasan en la sociedad, porque la música está interpenetrada, digamos, por los fenómenos sociales. Cuando digo interpenetrada, quiero decir que los fenómenos sociales y políticos que en una sociedad se van desarrollando, marcan mucho a la música, pero al mismo tiempo, la música marca mucho a las personas, y por lo tanto afecta mucho a los fenómenos sociales. Así que esa fue la motivación, digamos, académica que me llevó a interesarme por esta clase de asuntos. Y además la motivación personal, yo cuando era pibe vivía en Misiones, yo soy nacido en Posadas, y vivía allá hasta los 18 años, cuando me vine acá a estudiar, y en ese interín, digamos, entre los 16 y los 18 años, formé parte de una movida rockera, digamos, en la ciudad de Posadas, que tuvo su importancia en su momento, allá, fuera del país desconocida, digamos. Y yo integré una banda de rock como cantante y letrista, y entonces era una cosa que me interesaba mucho. Y en realidad, cuando me puse a investigar sobre el rock de ese periodo, del 65 al 85, en realidad estaba tratando un poco de comprenderme a mí mismo y de las cosas que me habían pasado y marcado tanto en la adolescencia. Así que ahí se juntaba la motivación académica con la motivación personal. Claro. Bueno, vos sabés que estas charlas se están escuchando más allá de la Argentina, en otros lugares, entonces vamos a contarles que ahí Posadas es la capital de la provincia de Misiones, y que Misiones es la provincia que tiene la fama de ser el espacio territorial donde están las grandes cataratas del Iguazú, eso para ubicar territorialmente a la gente. Y además voy a agregar algo, creo que no es casual tu pasión, tu gusto y tu elección por las letras, porque venís de una tierra guaraní donde la palabra en la cultura guaraní que ha impactado también mucho regionalmente, más allá de que uno no tenga a lo mejor directamente ancestros, el valor de la palabra que tenían los guaraníes para todo lo que ellos generaron y cómo también pudieron absorber la música en las misiones jesuíticas y ese nuevo barroco que se generó, esa música especial que surgió en la zona donde vos naciste, realmente, bueno, explica un montón de cosas y creo que explica también tu elección, la elección de tu carrera, me parece, y que el contexto ayudó. Sí, en gran medida sí, fíjate que en realidad cuando yo estaba terminando la carrera, la idea primera que tenía de trabajo final de licenciatura ya estaba vinculada con la música porque tenía la idea de hacer un estudio sobre la poesía y las canciones de Ramón Ayala, porque había tenido oportunidad de conocerlo por casualidad, digamos, de una peña que organizaba acá en Córdoba el Centro de Estudiantes Correntino y conversé un rato con él y yo ya conocía su música, por supuesto, y su poesía y estaba fascinado, incluso me alcanzó a escribir una carta y me mandó algunos textos y qué sé yo, pero en ese momento tuve que abandonar la idea porque para ese entonces todavía no se había publicado nada en forma de libro de la poesía de Ramón Ayala y entonces mis profesores me desaconsejaron porque decían, ¿cómo vas a estudiar un poeta que ni siquiera podés reunir el corpus de su trabajo? Claro. Así que abandoné la idea y unos poquitos años después apareció el libro que se llama Desde la Cervia y el Río que compila justamente la poesía y las canciones de Ramón Ayala. O sea que si eso hubiera salido unos años antes, capaz que mi primer trabajo sobre música hubiera sido sobre Ramón. Y vos sabés que en este momento, bueno, Ramón Ayala es un músico compositor que todavía vive pero tiene casi 100 años, o sea, tiene más de 90 largos y está en actividad y él está en este momento, leí hace poquito, que está haciendo un trabajo también de recopilar él mismo, digamos, él con su familia, digamos, recopilar todo lo que tiene grabado por ahí, está haciendo una especie de hemeroteca de sus discos, de todo. Y también te cuento que Ramón Ayala tiene trascendencia a nivel Latinoamérica, bueno, y mundial también. Nosotros el año pasado estuvimos cantando porque estábamos en Colombia y en una reunión, así que salió, los colombianos lo único que, una de las pocas cosas que conocían de Argentina, te estoy hablando en general, más allá del tango, eran el cosechero y cantaban el cosechero de Ramón Ayala, pero se la conocían de todo, así que realmente Ramón Ayala es un grande de nuestros. El cosechero y el mensú, otra canción que tiene trascendencia latinoamericana. Exactamente, son las dos canciones más conocidas de él, entonces, lo que hayas, a ver, que estés tomando a él como un referente e inspirador de parte de esta movida tuya inicial, de tu trabajo después, está buenísimo puesto ahí el foco, me parece, ¿no? Que no se pierda. Sí, claro. ¿Vos sabés que me ganaste de mano cuando me explicaste tu motivo porque era la segunda casi pregunta que tenía preparado? ¿Era eso, volviendo al tema tuyo de lo que te movía para escribir lo que escribiste y lo que me imagino seguirás investigando? Era eso, ¿no? Porque en parte de tu libro vos hablás de la obra que surge como movimiento, por ejemplo, en el libro de rock que estoy hablando que surge como movimiento producto de un contexto social de época, que viene, bueno, incluso por procesos internacionales y demás y que acá surge un movimiento muy especial que tiene sus características y no vamos a hablar ahora en detalle. Pero yo me preguntaba, ¿no habrá pasado que alguna vez algún gran artista o algún pequeño grupo de artistas haya generado una obra popular de tan gran impacto que haya provocado movimientos sociales? Claro, o sea, la respuesta es sí, digamos. Bien. Pero no, yo lo que cambiaría son los términos. Bien. Nunca se trata puramente de que una obra artística produce cambios sociales ni tampoco se trata puramente de que una obra artística es un mero reflejo de los procesos sociales, sino que está imbricado, forma parte, porque cuando hablamos de procesos sociales, hablemos de procesos sociales y políticos, por ejemplo, tomemos un caso. La recuperación de la democracia en la época de Alfonsín, en el año 83 en adelante, ¿no es cierto? Uno no puede pensar que esa recuperación de la democracia se dio como un hecho político y económico desvinculado de toda la producción cultural que ocurrió durante la dictadura y tampoco puede pensar que esa mera producción cultural era un mero reflejo de lo que estaba pasando en la dictadura, sino que son dos cosas que interactúan permanentemente y se condicionan permanentemente. Para decirlo más claramente, las personas, la juventud, por ejemplo, que fue gran protagonista en ese periodo de recuperación de la democracia, había desarrollado una subjetividad, una manera de mirar el mundo que veía a los militares, a la represión, al autoritarismo, a ese nacionalismo fascista, digamos, veía eso como la encarnación del mal en el mundo. Claro. ¿No? Entiendo. Ahora, ¿y de dónde habíamos sacado esos jóvenes de esa época esa manera de pensar? En buena medida los sacamos del rock porque nos criamos escuchando rock, escuchando a Spinetta, escuchando a Charlie García, escuchando a León Gieco y entonces fuimos construyendo en nuestra cabeza una mirada subjetiva acerca de lo que debían ser las relaciones sociales, de lo que debía ser la libertad, de lo que debía ser la libertad de expresión, de lo que debía ser el lugar de la juventud, que después lo trasladamos a nuestra intervención como jóvenes de la época en los procesos sociales y políticos, en distintos partidos políticos, porque algunos se hicieron socialistas, otros se hicieron radicales, radicales había mucho en esa época porque Alfonsín era una figura que seducía, que convocó, que fue nacido, también había muchos peronistas y por más que tuvieran esos jóvenes en diferentes partidos, todos tenían esa marca cultural que en parte, no solamente, pero en parte venía del rock, entonces a eso me refiero con que hay interacciones permanentes, una cosa es muy difícil explicar sin la otra. Claro, ahora, eso pero vos lo estás ahí refiriéndote particularmente al fenómeno rock, pero ¿qué pasa? Porque también está el otro estudio que has hecho y que Oscar Chamosa también lo hizo en Breve Historia del Folclore Argentino, que él lo sitúa más o menos, así como vos hiciste 1965-1985, él se va 1920-1970, entonces habla de como una generación o dos anteriores al fenómeno rock, pero más o menos los folcloristas y quienes se destacaron en esa época tenían la edad de los rockeros que estamos hablando ahora y generaron un proceso similar pero nada más que a través del tango y del folclore, digamos, o a través del folclore también, ¿fue similar? ¿es comparable el tipo de fenómeno y esa simbiosis que se produce entre la sociedad y la música que se produce en la época con lo que pasó en el rock? ¿es comparable lo del folclore con lo del rock en esos términos? Sí, sí, mirá, de hecho yo en mis trabajos he establecido muchas relaciones y entre cruzamientos entre el rock y el folclore el rock y el folclore tiene una particularidad en la Argentina que son dos formas digamos, dos campos de la música popular que se han arraigado mucho tienen muchos años de desarrollo y parecen gozar de plena salud digamos a diferencia de otros movimientos musicales que nacieron se desarrollaron y fueron desapareciendo el rock y el folclore digamos en la Argentina se siguen cultivando tienen sus festivales tienen sus cultores y hay generaciones y generaciones de gente que se va sumando y siempre son músicas que se van renovando entonces uno se pregunta por qué esas músicas arraigaron tanto en la sociedad argentina y mi respuesta es porque tienen mucho que ver con los procesos sociales y políticos que se han dado en la Argentina en parte han contribuido a constituirlo en el caso del folclore la imbricación del folclore con los procesos sociales y políticos en la Argentina a mi criterio según mis investigaciones tienen que ver con que la sociedad argentina es una sociedad muy joven una sociedad que tiene apenas 200 y pico de años y por lo tanto y además una sociedad profundamente híbrida profundamente heterogénea profundamente mestiza mezclada conflictiva ¿no es cierto? entonces permanentemente nos atraviesa una y otra vez generación tras generación nos atraviesa la pregunta por la identidad y el folclore me parece que es una forma musical en la que esa pregunta por la identidad se reactualiza una y otra vez se piensa de nuevo se cruza por ejemplo en este momento es muy notable un movimiento que hay dentro del folclore y dentro del rock también que tiene mucho que ver con el protagonismo que están ganando las mujeres dentro de la producción musical protagonismo que durante años le fue negado ¿no es cierto? pero entonces ese protagonismo de las mujeres está haciendo que por ejemplo empiezan a aparecer letras de canciones estoy pensando por ejemplo en Mavi Díaz y las Folkies ¿no? letras de canciones que empiezan a replantear la cuestión de género las representaciones de varones las representaciones de mujer y sus relaciones dentro de una música en la que tradicionalmente eso no se había cuestionado porque lo que estaba en cuestión cuando se hablaba de la identidad tenía que ver con la ciudad y el campo con lo nuestro y lo extranjero con que si las raíces indígenas o crioles y la cuestión de los géneros prácticamente no había sido tocada por nadie pero ahora como eso es algo que está atravesando a la sociedad y nos está obligando a todas a todas las personas a preguntarnos cosas a replantearnos cosas aparece entonces pero aparece dentro de esa dinámica de disputa por las identidades que es propia del folclore aparece por ejemplo es un gato esos gatos picarescos siempre eran muy característicos empiezan a aparecer gatos muy picarescos donde se empieza a reír digamos la persona que anda se empieza a reír de esas representaciones misóginas y machistas de las mujeres entonces bueno eso va a dar lugar a cambios pero sin embargo esos cambios hacen que el interés por el folclore de una generación a otra se reactualice se renueve exactamente ahora de todas maneras yo estaba pensando porque mientras te escucho con mucha atención porque acá estoy dispuesta a charlar con vos pero estoy sentada como si fuera tu alumna tipo cátedra me voy a poner así con la cabeza abierta pero se me ocurren preguntas por ejemplo hay hay una una cuestión de pregunta que puede ser un disparador así que por lo menos para la conversación y para la reflexión que me parece que es lo que estamos buscando en este espacio en algún punto de leer tu trabajo el de Chamosas y demás que se baja también esta especie de intelectualidad que hay cuando uno va analizando y tratando de entender los movimientos en algún punto por ejemplo me quedó muy grabado que los movimientos tradicionalistas tanto en el folclore como después vos de alguna manera hablas de una tradición dentro del rock en el libro claro entonces pero se plantea como una cuestión casi como de un armado de un discurso una especie de ideología nueva que se arma y que alguien la tiene que bajar existe ese alguien hay un ente hay alguien porque que se yo del folclore uno puede decir Ricardo Rojas bueno lo que como los primeros intelectuales que fueron empezando a trabajar la idea desde la academia empezando a escribir empezando a hacer una tarea de divulgación y eso fue llegando digamos bajando 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 hasta que hasta que lo popular se fue generando a través de canciones y se fueron apareciendo cosas en el rock pasó más o menos lo mismo a través de las revistas especializadas de la crítica y demás eso es así o digamos hay pocas cabezas que van imaginando un nuevo discurso y va bajando línea en la sociedad y la sociedad las toma y las reinventa en música o no como se describe ese proceso yo pienso que son muchas personas interactuando y construyendo sentidos juntas el hecho de que en determinado momento algunas personas tengan acceso al discurso público como para darle coherencia y darle una una mirada globalizadora al asunto no significa que esas personas lo hayan pensado solas yo te voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy fascinante porque claro en la primera época del folclore había un interés muy muy fuerte de un grupo de intelectuales que formaban parte de lo que se llamó después el nacionalismo el primer nacionalismo cultural digamos en la época del centenario que tenían interés en el folclore porque formaban parte de un movimiento político que estaba tratando de imponerse dentro de los sectores dominantes de la sociedad ¿cierto? entonces por eso legitimaron el folclore pero eso no quiere decir político y económico y económico por supuesto había intereses económicos detrás de todo eso sí, claro claro pero yo ponía el énfasis en lo político porque toda esa generación de intelectuales tenían una actitud muy hostil respecto a las masas inmigratorias que habían llegado digamos y que habían modificado el panorama social y cultural de la Argentina y por eso ponían el énfasis en rescatar lo propio porque eso propio esa tradición que ellos inventaron digamos que tenía que ver exclusivamente con el gaucho era una forma de dejar afuera de la identidad nacional a su enemigo de clase que eran los trabajadores hijos de inmigrantes italianos y demás que trabajaban en los frigoríficos y todas esas cosas o sea había un interés político muy específico en rescatar eso ¿cierto? ahora que ellos tuvieron un interés político en rescatar esas formas del canto y la danza no quiere decir que las formas del canto y la danza no existieran desde antes independientemente de ellos y de sus intereses ¿cierto? entonces ¿qué pasó? con el tiempo cuando esas músicas se empezaron a conocer a través de la radio a través de los medios de comunicación hubo otros sectores sociales que no eran esa oligarquía digamos de primera parte del siglo XX sino otros sectores sociales populares que se fueron apropiando de esas músicas que las fueron conociendo y las fueron tomando como propias entonces eso generó que otros sectores políticos desarrollaran también un interés por esas músicas y a esto acá lo quería llegar cuando en el año 63 Armando Tejada Gómez escribe el manifiesto del movimiento de los nuevos cancioneros claro lo escribe Armando Tejada Gómez que era un intelectual y que era un poeta pero eso no quiere decir que esas ideas y ese impulso artístico hayan nacido de la cabeza de Armando Tejada Gómez eso era toda una movida social y cultural que tenía que ver con una cultura política de izquierda que a esa altura ya era vieja en la Argentina que entroncaban las vanguardias poéticas que entroncaban la poesía de Neruda de César Vallejo los poetas vanguardistas de la escuela de Boedo en Buenos Aires y que todo eso se plasmó en una nueva apropiación de esas músicas populares con un contenido ideológico si se quiere diferente pero eso no lo inventó Tejada Gómez Tejada Gómez lo plasmó en un manifiesto por eso decía que en realidad es mucha gente interactuando y pensando juntas hasta el momento en que alguien le da una forma escrita y que tiene legitimidad para hacerlo pero muchas veces pasa que no aparece ese alguien y eso no quiere decir que el movimiento no existe Está perfecto y está clarísimo porque vos decís si uno lo toma literal a lo que va leyendo y decís al final a tanto que hablamos de tradición estamos hablando de que nuestra tradición folclórica tiene 100 años y nuestra tradición rockera tiene 50 o sea nada de qué tanta tradición venís a hablar si esto es algo que viene pero claro lo que estás diciendo es en realidad hubieron algunos exponentes preparados formados intelectuales o con versa pluma como el caso de los que mencionábamos al principio de Ricardo Rojas al principio del siglo XX o Armando Tejada Gómez en el nuevo cancionero digamos que pudieron dejar plasmado el resultado de toda una época y el resultado del pensar de toda una época y de esa manera logran impactar y es como legitimar es una palabra que me encanta que usás mucho legitimar el Estado es como una foto que se toma en el momento y que empieza a sentar como bases para que desde ahí se pueda seguir construyendo en algo que es que es absolutamente imposible de verlo como un como fotos o sea tenemos que verla como película como un proceso que va cambiando y si no entendemos eso nosotros a lo mejor en este momento todos los que estemos tratando de hacer algo estamos formando parte de un movimiento que todavía no tiene un manifiesto de esta época pero que va a existir en algún momento y que a veces no lo tenemos claro dos cosas que dijiste me dejaron pensando una voy a decir mucha gente pensando juntas mucho un pensamiento colectivo y yo quería agregar y también un sentimiento colectivo porque hay muchas nosotros estamos participando de cosas que todavía no somos capaces de pensarlas bien pero de algún modo las sentimos de algún modo las sentimos yo estoy haciendo un trabajo ahora en una investigación junto con una colega que es Silvina Arguello digamos profe de la cátedra de folclore de la facultad de artes de la universidad nacional de Córdoba de la universidad nacional sí estamos trabajando juntos en una en una investigación sobre las canciones de pelea del dúo Pimpinela bien y uno dice ¿qué interés puede tener el dúo Pimpinela? mirá ¿sabés dónde nació el interés? una noche nosotros con mi esposa siempre los viernes de la noche que es una noche que tenemos tiempo y al otro día es sábado o sea que podemos volver hasta tarde nos quedamos hasta tarde escuchando música y escuchando y digamos nos hemos propuesto escuchar música contra nuestros propios prejuicios entonces nos ponemos a escuchar música que nunca habíamos escuchado porque y uno descubre cosas muy muy llamativas entonces ¿cómo llegamos a esto? una noche pusimos un recital completo de Karina la princesita en el Luna Park el Luna Park reventando de gente del público joven que la sigue una piba de 25 o 30 años no sé cómo tiene la princesita pero la gente que la sigue es gente joven entonces el momento culminante del recital te interrumpo ahí Karina la princesita es una hoy es una música conocida en la Argentina y creo que un poco más allá de música tropical lo vamos a cargar en música la cumbia que se hace en Argentina la cumbia claro exacto bien eso quería para el que no sepa quién es está bien perfecto bueno entonces resulta que en un momento culminante del recital dice que va a cantar una canción que a ella le emociona mucho porque le gustaba mucho a su mamá y empieza a cantar olvídame y pega la vuelta del nuevo Pimpinela pero no solo que empieza a cantar sino que dice tengo invitados y los hace entrar a los Pimpinela y cantan la canción con ella bien ¿por qué me llamó tanto eso? porque la cámara paneaba por el estadio y las 20.000 chicas de 20 años que estaban ahí cantaban a voz en cuello con lágrimas en los ojos la canción claro entonces yo me pregunté a ver ¿por qué pasa esto? porque esa canción es de 1983 claro ¿por qué tanto tiempo después una generación completamente nueva de chicas sigue cantando con tanta pasión una canción como esa? entonces nos empezamos a meter en el tema de las canciones de pelea ¿y qué descubrimos? o qué estamos creemos que estamos descubriendo ¿viste eso que te decía recién? que hay veces que hay sentimientos en el aire pero que todavía no encuentran un discurso que lo explique todavía no somos capaces de pensarlo con claridad bueno entonces ¿nosotros qué descubrimos? que el dúo Pimpinela alcanzó la fama que alcanzó y el amor que logró de un público enorme pero enorme en toda Latinoamérica principalmente femenino porque con sus canciones de pelea logró expresar un malestar de las mujeres que recién se plasmó en un discurso con alcance de masa 20 o 30 años después claro hoy hoy hasta nosotros hasta nos parecería todavía un poco ingenio y hasta todavía un poco machista el enfoque de las canciones del dúo Pimpinela pero en ese momento era la única voz donde se le daba la palabra a una mujer que en un acto de pelea y de enojo repudiaba las actitudes machistas del varón entonces eso todavía no tenía un discurso que lo explicara pero sí había un sentimiento y la música lo expresaba es genial el ejemplo la verdad que es genial el ejemplo porque vos sabés que el otro día cuando hablábamos me habías contado que estabas en ese trabajo y yo digo a ver porque uno conoce perfectamente el dúo Pimpinela las canciones incluso parte de las letras te acordás pero medio como que uno lo toma casi naturalmente la escuchábamos cuando éramos chicas en las radios y demás pero sinceramente no se me había ocurrido el disparador el disparador a vos te ocurrió cuando viste las chicas de esta generación haciendo porque antes tampoco nadie se había planteado eso es excelente cuando me estás contando porque claro que también ocurre que los investigadores y los productores culturales nos movemos en un mundo de prejuicios y por eso también quería rescatar una cosa que dijiste vos que yo suelo usar mucho la palabra legitimidad y legitimación en realidad yo la dije porque la decís vos claro pero porque eso por supuesto no lo invento yo eso es una palabra que se usa mucho en sociología pero por qué porque la sociología tiene un desafío principalmente la sociología del arte la sociología de la cultura tiene un desafío muy grande diferente de los tradicionales críticos musicales o críticos literarios o críticos de arte el crítico lo que hace es emitir un juicio de valor sobre una obra ¿cierto? sea lo que sea en lo que se funde el juicio de valor los sociólogos lo que intentamos es analizar los procesos culturales y las obras de arte sin producir un juicio de valor en lo posible o sea en lo posible porque casi es muy difícil esa objetividad claro pero no solo eso fíjate intentamos no producir un juicio de valor sino además tratar de investigar cuál era el sistema socialmente producido que producía los juicios de valor sobre esas obras perfecto ¿se entiende la diferencia? sí, perfecto o sea es imposible acercarse a una obra sin producir un juicio de valor pero todo cambia cuando vos te preguntas ¿y ese juicio de valor en qué criterios se fundamenta? ¿y quién produjo los criterios? ¿y cuándo? y en el marco de qué procesos sociales ¿no? entonces ¿qué nos pasa? los productores culturales y los intelectuales los investigadores también tenemos la cabeza llena de prejuicios igual que todo el mundo ahora cuando uno hace este trabajo epistemológico digamos de sacarse los prejuicios de la cabeza y tratar de ponerlos a distancia entonces aparece la palabra legitimidad uno ya deja de pensar cuál obra es buena y cuál obra es mala y empieza a pensar en términos de qué obra tenía legitimidad en determinado momento y cómo fue que llegó a tener legitimidad ¿quiénes legitimaron esas obras y sobre la base de qué criterio? entonces todo el panorama cambia y te pasan cosas como esta voy a decir a ver ¿cómo puede ser que uno piense que la gente está tan que toda la mayoría de la gente está tan equivocada que van todos los fines de semana a ver bailes de cuarteto por ejemplo y nosotros los intelectuales nos parece que el cuarteto es música de mala calidad y entonces uno agarra y una noche se pone a ver un recital de Fernando Vladis y vos decís si Fernando Vladis canta muy bien y la orquesta que lo acompaña suena tremendamente bien el sonido es excelente las luces son espectaculares ¿por qué la gente no vería eso? y la respuesta es porque a nosotros en nuestro sistema de valoración esa música no nos interpela por razones más bien de clases que otras entonces uno se sorprende mucho uno se pone a investigar y se encuentra con cosas que están muy bien hechas claro vos sabés que mientras estabas hablando te tenía anotado anoté acá cuarteto para no olvidarme porque no es algo bueno no es una música en la que yo que yo consuma digamos pero no por prejuicios sino que directamente primero que no soy cordobesa o sea que no me no me cultive no tengo mi cuna musical puesta ahí digamos he escuchado otras cosas cuando llegué a Córdoba hace 20 años bueno sí obviamente que uno conoce los fenómenos y trata de entenderlos pero viste cuando es como que no te pertenecen uno no se puede vestir de algo que no es también ¿no? entonces de todas maneras sí me venía preguntando porque realmente hay exponentes del cuarteto que tienen una a ver una puesta una presentación hay muy buenos cantantes hay otros que no tanto pero hay muy buenos cantantes y hay muy buenas orquestas o sea hay 20 músicos en el escenario sonando todos juntos bien además de la cuestión de show ¿no? de concepto de show que lo tienen muy bien pensado y te diría que dentro de todo lo que se produce en nuestra ciudad en nuestra provincia Córdoba que es la cuna del cuarteto digamos son los que la trabajan de manera más profesional ¿no? es decir presentan la obra de manera más profesional porque tienen en mente absolutamente todo desde la puesta en escena el vestuario el modo de abordaje y el sistema que ellos también tienen de bailes y demás las selecciones y todo ese movimiento ahora eso está súper internalizado en nuestra cultura ciudadana cordobesa ¿no? y es un fenómeno que se ha querido llevar a otras ciudades y en algunas prenden en algunas no entonces ¿qué hay atrás de todo eso para que un fenómeno de esa naturaleza por más profesional que esté entre penetre se incorpore se internalice en la identidad ¿no? de la sociedad donde se está viviendo mira hay un fenómeno que no hay que subestimar y que ustedes que están pensando estas cosas de cómo moverse en la industria de la música lo tienen que tener en cuenta y es la forma como funciona la industria una de las razones por la que el cuarteto nunca trascendió mucho más allá de Córdoba o sea está en Córdoba toda su zona toda la provincia Catamarca La Rioja su zona de influencia digamos pero nunca trascendió hacia la zona donde uno se hace trascendente que es Buenos Aires así es es porque en el mismo tiempo que se desarrollaba el cuarteto en Córdoba se fueron desarrollando otras músicas que competían con el cuarteto entonces por ejemplo ¿por qué el cuarteto nunca entró del todo en la provincia de Santa Fe? porque contemporáneo del cuarteto es el desarrollo de la cumbia santafesina y tanto los músicos como los productores los empresarios digamos de cumbia santafesina trabajaron mucho para que el cuarteto no entre en Santa Fe del mismo modo que los empresarios de cuarteto y las bandas de Ecuador trabajaban para que la cumbia santafesina no entre en Córdoba ¿cierto? y cuando el cuarteto intentó ir hacia Buenos Aires resulta que también tuvo que competir con una industria de bailando que no veía que tenía su propia escena tropical digamos con la que el cuarteto competía competían por el mismo público entonces si el cuarteto se hubiera inventado digamos así en Buenos Aires seguramente sería un fenómeno nacional lo que pasa que al competir con otros fenómenos similares dentro de la misma industria hubo y hay una guerra muy grande el famoso asunto de Rodrigo Bueno que alcanza cierto éxito en Buenos Aires y se dice yo no tengo datos fehacientes pero se dice que y le intentó hacer pie en Córdoba pero que como competía por el público con la Mona Jiménez eso se le hizo muy difícil o sea que es una realidad también estos son para el cuarteto la producción musical es una fuente de ingresos claro no 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 son muchos profesionales que viven de eso yo definitivamente sinceramente creo que hay que tomar parte del modelo parte del modelo de a ver de negocio el concepto de negocio que tiene la industria del cuarteto en Córdoba como modelo para muchos otros músicos de otros géneros que a lo mejor no se dan cuenta que a ver sobre todo si hay una decisión tomada de vivir de lo que está produciendo que eso es una decisión sumamente importante así como vos elegiste las letras te fuiste formando y en definitiva toda tu carrera profesional también es sustentable porque todos tus trabajos te permiten vivir de lo que has elegido el músico que hace esa elección y que decide formarse años entrenando en su instrumento como cantante como escritor como autor y demás al final muchas veces solamente se queda con una parte y no hace sustentable su carrera porque deja de ver otras posibilidades de ingreso o no se prepara o no sabe cuáles son las otras herramientas que tiene a disposición que las tiene servidas y que hoy la tecnología también las pone más a mano pero no se está ocupando de formarse lo suficiente para poder tener acceso a eso o por lo menos articular las acciones necesarias para lograrlo obviamente que no todo el mundo va a hacer carreras como las de Rodrigo bueno pero sí mínimamente tener la sustentabilidad y poder vivir de lo que has elegido yo creo que eso es algo y está bueno que lo menciones porque de esto se trata un poco todo este canal o sea tratar de llegar a una discusión ahora en qué puede impactar esto que estamos haciendo la reflexión formarnos desde un punto de vista que vaya más allá del dominio de un instrumento o del dominio si sabes leer o no una partitura qué nos aporta indagar sobre nuestra historia sobre nuestros fenómenos en la obra que estamos haciendo en el trabajo que estamos haciendo en este momento y a mí me parece como toda la producción cultural cuanto más reflexiva más enraiza en procesos que tiene en su historia eso digamos los músicos populares de formación popular saben lo han sabido desde siempre que se va aprendiendo de una generación a otra de un maestro a otro saberes que tienen su tiempo y que tienen su razón de ser que después por supuesto se resignifican en los nuevos ambientes pero cuando más sepas de eso que estás haciendo y de los orígenes de eso que estás haciendo más fundamento tiene tu producción tu producción claro suponete hay formas de la música popular argentina supongamos el chamamé que tiene nada en la argentina es muy viejo porque la argentina no es muy vieja entonces cuando nosotros decimos una vieja tradición la vieja tradición nunca tiene más de 50, 60, 70 años tal cual que es lo que decimos hace un rato claro pero en esos 60, 70 años se han hecho muchas cosas entonces suponete yo sé que hay toda una generación de músicas y músicos que se han acercado al chamamé se han enamorado del chamamé por escuchar al chango spasiu claro porque el chango spasiu hizo un trabajo de apertura musical y que eso pero el chango spasiu llega a ser esa música porque se nutre de un montón de músicos anteriores y él siempre los menciona que tránsito que comarola que izaco abitbol que además tienen cosas más atrás y entre medio más adelante el chango spasiu no podría haber hecho la música que hizo si en el medio porque él siempre los menciona a los clásicos comarola izaco abitbol etcétera pero si en el medio entre esos clásicos y él no hubiera existido la generación de la nueva canción correntina Teresa Parodi Tarragó Ross Mario Bofill los de Maguare digamos pero entonces vos que conoces digamos alguien que conoce la tradición escucha al chango spasiu y escucha toda la tradición en su música él la conoce él por supuesto elige de esos a quien nombrar y a quien no según su propio proyecto artístico claro pero cuando uno escucha con oreja atenta reconoce eso ahí o sea por detrás de los violines barrocos hay un facío que en algunos temas recuerda a Biduol en algunos temas recuerda a Coco Marola y eso lo aprendió o sea me parece que si además de eso vos le agregás la reflexión sobre el oficio sobre el oficio de música como mencionaba por eso cómo hacer para llegar al público porque en definitiva esta sociedad por más que uno le pueda resultar muy antipático esta sociedad se rige por el modo de producción capitalista totalmente entonces si vos haces un producto artístico vos tenés que encontrar un público que quiera tu producción y a la cual vos tenés que hacer llegar y eso significa que la tenés que vender totalmente vos sabés que si viviéramos en otra clase de sociedad a lo mejor no pero en esta si vos querés vivir de esta la tenés que vender tal cual vos me estás dando justo el plano el otro día planteaba en una charla parecida a esta justamente que hay dos planos está el plano vocacional lo que te mueve digamos a haber elegido determinado camino y está el plano profesional donde necesariamente primero las dos puedan funcionar pueden coexistir pero el plano profesional ya se involucra más con la cuestión social y tenés que ser consciente que vos para poder hacer la música que querés hacer necesitas insertarte estar vinculado mostrarte hacer conocer tu trabajo venderlo también venderlo para que sea sustentable para que puedas seguir apostando a la producción de la obra que quieras hacer o sea que no es una cosa ese cuco del mercado o mercantilizar la obra cuando hay alguien porque me pasa con algunos alumnos que me dicen no yo no quiero transigir con tal cosa y no le digo no estás transigiendo en realidad lo que estás entendiendo es primero cómo funciona el mundo en ese mundo tenés que presentar tu obra tu obra ya cuando tenés ese proyecto profesional es un producto es un producto que tiene que tener un canal de comunicación y que tiene que tener posibilidades de tener aunque sea un público pequeño de nicho que consuma lo que vos estás produciendo para que la hagas sostenible si no es imposible que la puedas llevar adelante si no como decimos muchas veces con José mi compañero bueno vos buscate un trabajo y pagate el hobby no suena duro pero realmente termina siendo ese cachetazo final el que por ahí hace reaccionar al músico que pretende vivir por eso tiene tanta importancia esta cuestión de la legitimidad y los procesos de legitimación tal cual había un sociólogo que tal vez lo hayan escuchado nombrar un sociólogo francés que se llamaba Pierre Bourdieu fue muy famoso en los años 70 80 90 y él decía que él le llamaba los productos simbólicos de los productos culturales tiene una característica que son una realidad de doble faz porque por un lado son significación son sentido una canción una película una novela pero por otro lado también y al mismo tiempo son mercancía entonces como son a la vez cultura significado sentido y mercancía por el otro decía Bourdieu tienen un doble valor un valor específicamente artístico y también un valor comercial al cual ¿por qué? porque en la sociedad como la nuestra si ese producto por más valor artístico que tenga no llega a su público por lo tanto no se vende no se conoce no existe entonces él decía lo que pasa es que entre esas dos formas del valor permanentemente hay una tensión y en los mundos de producción cultural a veces la legitimidad depende de que se valore el valor estético digamos y en otros casos depende de que se valore el valor comercial depende de los públicos y de los mercados pero esa tensión siempre está yo siempre me acuerdo del caso de Luis Alberto Espineta que era uno de los grandes cuestionadores de la mercantilización que no había que ser comercial pero él cuando hizo la banda Invisible el primer disco de Invisible él lo grabó para el sello Talent que era el sello de Jorge Álvarez que era el heredero de Mandioca o sea estaba en la movida y que respetaba los principios estéticos de rock y qué sé yo pero cuando va a grabar Durazno Sangrando se va a una multinacional se va a CBS a grabar y cuando le pregunta a un periodista le dice pero qué onda con vos que tanto que decís y ahora te vas de un sello de un palo digamos te vas a grabar a un sello multinacional y la respuesta del flaco fue y sabés qué pasa que todo bien con Talent pero ahí teníamos que grabar con cuatro canales claro CBS nos puso un estudio de la gran 7 y grabamos un disco de mucho mayor calidad claro y eso no quiere decir que Espineta haya traicionado a sus principios porque el disco que grabó era Durazno Sangrando claro era un disco casi diría esotérico claro un disco que no sé si la gente que no es de la Argentina sabe quién es Espineta y saben o sea por lo menos Latinoamérica sí pero ese disco Durazno Sangrando para que no lo sepa se lo cuento está todo basado en una lectura que hizo y una interpretación que hizo Espineta de un texto esotérico chino que se llama El secreto de la flor de oro entonces el disco describe todo un viaje místico entonces vos no lo podés acusar de que porque se fue a grabar con un sello multinacional se comercializó porque se fue con el sello y se mandó un disco esotérico claro claro tal cual tal cual no está clarísimo y me estás dando un pie otro pie siempre me da es buenísimo conversar con vos Claudio me encanta la verdad que te voy a no no te puedo tener mucho más tiempo pero vos sabés que estaba tratando de recordar como para volver al eje inicial uno de tus últimos trabajos o uno de los trabajos es justamente aproximaciones analíticas para América Latina digo lo saco ¿sabés por qué? porque mencionaste no sé si en América se conoce la obra de Espineta ¿no? ¿desde qué lugar? porque yo nosotros que venimos moviéndonos un poquito y nos estamos vinculando con músicos de Chile de Colombia en particular de bueno de Brasil también de Ecuador de Perú bueno la obra de Espineta es una obra que influyó mucho la obra de Cerati o sea bueno son impresionantes o sea todo el rock ese movimiento que vos describís en tu libro del rock nacional ha impactado no solamente a nosotros sino que ha impactado en toda Latinoamérica hasta México ¿no? claramente ha impactado y uno escucha hoy todavía bandas de esos países que suenan como a lo mejor sonaban nuestras bandas ¿no? en los 80 en los 90 esa aproximación analítica a vos ¿hasta qué punto te permite extrapolar lo que ves en nuestra sociedad argentina con respecto a la música popular extrapolarla hacia la patria grande hacia la América ¿no? ¿qué encontrás ahí? ¿encontrás similitudes? ¿encontrás desfasajes de tiempo? ¿cómo lo ves a eso? mira nuestro continente es sumamente heterogéneo sumamente diverso plural impresionante y sin embargo en toda la región hay una serie de elementos comunes muy fuertes ¿no? yo hace poco estuve coordinando un dossier sobre folclore sobre folclore en Latinoamérica donde participó gente de Chile de Perú de otras partes digamos y veíamos esto ¿no? que la cuestión del folclore y su vinculación con los procesos de construcción de nacionalismos culturales es un fenómeno que atraviesa toda América Latina y más o menos en las mismas fechas y más o menos por las mismas épocas ¿no? por ejemplo hay una colega que se llama Andrea Meneses que es de Brasil que publicó un libro que está en portugués por supuesto pero que fue su tesis de doctorado donde ella compara el proceso de legitimación del tango en la Argentina y del samba en Brasil y señala los parecidos por ejemplo un parecido que es sumamente notorio en Brasil la imagen de ¿cómo se llama? el compadrito que es el malandro la imagen del malandro ¿no? está muy vinculada con el samba es un tipo con el sombrero blanco ¿no cierto? el malandro hasta poquito tiempo antes de la legitimación nacional del samba era un delincuente era considerado un delincuente era el delincuente de los morros de las de las y el compadrito en la Argentina hasta el proceso de legitimación del tango era también un malandro un delincuente ¿no cierto? entonces eso lo que muestra es cómo ese proceso de legitimación y de nacionalización de estas músicas que pasan a encarnar digamos la identidad nacional tiene como parte la incorporación de estas figuras ¿no cierto? este delincuenciales digamos que habían sido delincuenciales antes el lavado de cara digamos quitarle todos esos elementos delincuenciales para convertirlos en símbolos populares que fuera posible que el propio pueblo los sectores populares tanto de Brasil y Argentina pudieran verlos como propios pudieran apropiarse y eso pasó en la Argentina y en Brasil dos países que ni siquiera tienen el mismo idioma y pasó al mismo tiempo pasó aproximadamente el mismo año que tiene que ver con los procesos de construcción de los estados nacionales que fueron más o menos simultáneos en toda Latinoamérica así como eso hay muchos elementos en común uno está más o menos al tanto porque yo formo parte de una organización de investigadores sobre música popular de toda Latinoamérica entonces contanos de eso bueno eso es una bueno de paso otro elemento que tenemos en común los latinoamericanos es que todos somos países colonizados digamos tal cual nuestra asociación de investigadores latinoamericanos tiene un nombre en inglés porque es una rama de una organización mundial cuyo nombre está en inglés el nombre es una sigla te digo las letras I-A-S-P-M I-A-S-P-M que significa International Association for the Studio of Popular Music ok ok que eso es la palabra para el estudio de la música popular claro nosotros somos la rama latinoamericana y desde que se constituyó esta rama ya hace como veinte y pico de años veinte años exactamente exactamente desde el 2000 en Bogotá se constituyó la asociación nosotros estamos permanentemente en contacto nos reunimos cada dos años en congreso y ese libro como mencionas que se llama Música y Discurso una aproximación analítica desde América Latina se llama así porque todos los que escriben en el libro son integrantes de la asociación y el libro surgió de una discusión que surgió entre miembros de la asociación acerca de cómo se vinculan música y discurso correcto entonces es una perspectiva latinoamericana porque son latinoamericanos de distintos lugares los que escriben hay algunos artículos en español y otros en portugués estamos siempre teniendo en cuenta estas cosas porque hay muchos fenómenos similares no, y hay muchos fenómenos y bueno a mí me gustaría te habíamos dicho media hora ya estamos hace una hora acá enganchados y da para seguir pero bueno me acuerdo porque te escucho y a mí me gusta particularmente no soy una estudiosa de estos temas ni nada pero cada vez que me encuentro con joyitas como tu libro o si voy a buenos aires a mí me gusta meterme no sé he conocido he entrado al instituto de musicología donde uno o sea encuentra desde el trabajo de carlos vega y toda la obra que vino después y realmente uno es curioso mínimamente es curioso y hasta ahí pero yo a mí me gustaría hacer una especie de invitación porque a medida que uno se va acercando a estos materiales como que realmente yo cuando me encontré y quiero ir haciendo un cierre con esto cuando me encontré con el libro de rock tuyo y lo leí así como se lee un libro de sociología de historia porque es un libro así claro pero estaba referido a toda la música que yo escuchaba en mi adolescencia mi niñez y mi adolescencia y digo y es como que resignifiqué para usar una palabra que te gusta usar montón de cosas y es como que todas las piecitas que estaban sueltas porque uno las va incorporando así naturalmente por osmos por vivirlas por vivencias sin proceso intelectual en el medio realmente es como que lográs tener una claridad que te ayuda a trabajar tu identidad que te ayuda a ubicarte en el mundo que te ayuda che vengo de acá que te ayuda a después a contarle a otros por ahí a nosotros nos toca salir del país con lo que tranquilito hacemos con lo nuestro desde un lugarcito chiquito pero cuando hablas de dónde venís qué es ser argentino qué es la identidad cómo llegaste bla bla y uno termina convirtiéndose en un difusor de la propia cultura y creo que me parece que ese es el valor de los trabajos que hacen ustedes los investigadores con este estudio con esta objetividad y la pongo entre comillas a la hora de ponerse a analizar sociológicamente los fenómenos que vivimos todos los días yo lo cierro de esa manera ¿cómo te gustaría cerrar a vos esta charla? Mirá a mí me alegra mucho que me digas eso porque nosotros los investigadores siempre tenemos que luchar contra una sensación muy amarga que nos acompaña siempre que es que lo que hacemos no sirve para nada y no lo lee nadie como alguien que te dice ¿para qué analizas a los pimpinelas? Claro claro entonces me alegra que lo diga porque en realidad lo que intentamos justamente es es eso al poner en vinculación estas músicas que nos conmueven con los procesos sociales de algún modo intentamos responder a una pregunta que nos interpela todo el tiempo que es ¿por qué nos conmueven estas músicas? ¿por qué significan tanto para nosotros? ¿por qué los cantantes las cantoras significan tanto? ¿por qué la música está presente en cada cosa de nuestras vidas en cada recuerdo en cada situación con la familia con los hijos con los amigos siempre está y bueno lo que intentamos hacer es poner las respuestas siempre provisorias por supuesto a esas preguntas vinculándolas con los procesos sociales que vivimos a mí lo que me preocupa lo único que me preocupa y ya lo dejo planteado como disparador para quien quiera tomar la cosa en la mano y continuarla con el proceso de reflexión que pueda llegar a generar esta charla es bueno listo está bueno pero Claudio me está escribiendo un libro que me habla del rock de hace 30 años quién está escribiendo hoy lo que está sucediendo hoy como fenómenos hoy en relación a la música popular la cultura y los fenómenos de hoy digamos o sea necesitamos saber hoy donde están ese trabajo se está haciendo desde alguna academia desde algún hay mucha gente que está trabajando con fenómenos muy contemporáneos suponete hay gente que está trabajando con el rap con el reggaetón con el trap hay gente que está por ejemplo hay todo grupo de investigadoras que está poniendo todo pata para arriba interrogando las músicas de la perspectiva de género y eso está ocurriendo a nivel latinoamericano y hay por otro caso si querés te puedo pasar algunos links de lugares donde se discuten estas cosas me encantaría contemporáneas digamos sí sí hay muchas reflexiones sobre lo contemporáneo también porque eso yo creo firmemente en la mirada hacia atrás porque uno permite entender de dónde viene y te puede posicionar de otro lugar en el hoy pero también está bueno ver la actualidad hoy y a ver dónde tenemos que mirar para encontrar los indicadores que nos indiquen qué está pasando entender sobre todo ahora que estamos con tanta sobrecarga con tanta invasión de todo tipo tecnológico que nos llegan estamos como saturados entonces decir bueno a ver aprender a ver dónde tengo que mirar para entender algún fenómeno y esto que me ubique o de dónde me tengo que agarrar para firmarme y encontrar el camino de ahora en adelante esas cosas son me parece súper importantes y que por ahí hacen falta y más que nada cuando uno toma conciencia de que lo que dicen las canciones la forma como se mueven los artistas sobre el escenario y todo lo demás no son no son pavadas no son cosas banales y tienen que ver con nuestra vida con nuestras luchas políticas de ahora y con los rumbos que le queremos dar a la vida social ahora mismo mientras estamos hablando hay poca bibliografía lo decías al principio hay muy poca muy poca muy poco estudio o sea hay pero digamos no hay mucha cantidad no hay mucho lugar donde nutrirse y hay poca me parece no sé en una de esas estoy diciendo una tontería pero no hay mucho de esto crítico cultural analista cultural en los medios ¿no? estoy hablando de comunicadores ¿no? eso está faltando eso hubo en algún momento pero hoy está faltando muchísimo eso lo que pasa es que si por los medios nos referimos a los medios hegemónicos y es muy difícil porque realmente ellos ellos crean esos medios me parece que sus intereses van en contra de este tipo de reflexión no quieren que esto con algunas muy pocas excepciones y además que también tenemos que tener conciencia de esto ¿no es cierto? que el sistema de producción y de difusión de la cultura en la Argentina igual que muchas otras cosas está completamente centralizado entonces no es lo mismo decir una cosa en Buenos Aires que decirla en Córdoba o decirla en Formosa cuando vos hablas en Buenos Aires tiene una resonancia mucho más grande digamos y esto es así con la música pasa igual con el teatro pasa igual vos imaginate si una artista tremenda como Camila Sosa Villada por ejemplo hubiera hecho su carrera de entrada en Buenos Aires hoy sería una celebridad nacional tal cual pero bueno así es como funcionan las cosas y también contra eso hay que luchar también hay que luchar bueno Claudio ha sido un placer te digo en serio acá nos falta el café o el mate no sé qué es lo que tomás vos pero la charla me encantó te lo agradezco muchísimo ojalá que mucha gente la escuche y yo voy a poner en el toda la información de tus libros y de dónde se pueden ubicar digamos como para que para que bueno que se acceda aquel que le despertó el bichito de la curiosidad acceda hay algún otro lugar hay una biblioteca en la universidad donde se pueda consultar este tipo de material para lo que esté en Córdoba a lo mejor o hay digitalizado en la biblioteca de la facultad de filosofía están los libros lo que pasa es que está cerrado está cerrado por la pandemia pero no están digitalizados no están digitalizados no 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 es más son libros agotados en su mayoría el último música y discurso no porque ese es del editorial de Dubín que ese sí está circulando el libro sobre el encuentro de San Antonio también se consigue en las librerías bien los otros son más difíciles de conseguir porque son también ediciones hechas por editoriales cordobesas con muy poca capacidad económica entonces la distribución es muy limitada y se agotan rápidamente tanto libros de viajes y extravíos como variaciones sobre el Cerro Nacional se agotaron muy rápidamente acá lo tengo ahora tengo la alegría que estoy en conversaciones con la Universidad Nacional del Litoral que va a ser de variaciones qué bueno qué bueno no sé para cuándo irá a ser bueno no importa cuando sea va a ser bienvenido y hace mucha falta te dejo libre por esta tarde te lo agradezco de nuevo y bueno un placer nos vamos a cruzar por estos caminos en cualquier momento cuando se vuelva a poder salir al mundo claro esperemos que la pandemia nos deje cruzarnos en vivo y en directo en algún momento no tan lejano sí va a ser así va a ser así muchísimas gracias Claude corto la muchas gracias gracias ¡máritable! Gracias por ver el video.